Salud de la sana. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahorita sí, no le escucho. Hola, 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 sí le escuchamos. Hola, hay una compañera que no se puede meter a la plataforma, ¿quién me le ayuda? Hola, ¿ya pude ingresar? Ah, ¿ya pude ingresar? Sí, eso es. Gracias. Yo estuvo, vaya, vaya, Valeria. Sí. Vaya, Valeria, es que si no ya me va a desconectar otra vez para ir, para ayudarle, pero va, qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Solo que le mandé ahí un audio, pero para ver cómo me podían, que salieran todos, porque por ejemplo, ahorita solo usted me sale en la pantalla. Vaya, háganle, ¿pero en qué está? ¿En la PC? Ah, no, ahí no lo vamos a salir todos, solo que esté en el teléfono. A ver, hello, good evening. Hello. Good evening, good evening. Good evening. Bien, va a resolver la cosa de Valeria. Valeria, ¿se va a ir ahí arriba? Se va a ir arriba de la pantalla donde aparece la X, el cuadrito y el menos. ¿Yo lo vio? Sí. Vaya, a la parte de abajito le aparece un cuadro que dice pista. Ahí dice el hablante. ¿Lo tiene en inglés o en español? Me imagino que en inglés porque dice living. Living. Sí. No, pero vaya, le tiene que aparecer. Ya le voy a dar el cuadrito. Voy a mandar aquí a WhatsApp para que ustedes coman eso. Vaya. Les tiene que aparecer un cuadrito que dice speaker. Creo que le va a aparecer que dice speaker. Usted tiene que darle que se vea view, así, varios cuadros. Que le aparezca así como aparece el mío. Mire ahí, si puede. Ajá. Luego sí. Tele sobre el que están varios. Dele view. O gallery, gallery, tele. Gallery. Ajá. Ah, sí, gracias. ¿Ya ves que se ven todos? Sí, hoy sí. Excelente. Así es como se hace. Así es como lo veo yo. Yo veo toda la galería. Yo los veo a todos al mismo tiempo. Sí, hoy sí. Los veo todos. Excelente, excelente. That's good. Thank you. You're welcome. Okay, so we're going to continue. Welcome again. Good evening to everyone. Welcome to the class. We're going to continue. And remember that this week is the very last week. We only have today's class. Tuesday, Wednesday, and Thursday. And then we finished. Okay? Okay, so we are in the final steps to finish this module. Just, I'm going to say this in Spanish to be clear. Si ya enviaron su documentación, buenísimo. Si no han enviado su documentación, por favor enviarla lo más pronto posible para que el siguiente módulo pueda iniciar rápido. Porque a veces ese es el problema. Y cuando la documentación no está lista, atrasa un poquito el inicio del módulo. Así que si todos estamos a tiempo con nuestra documentación que nos han pedido desde Inglés Corporativo, eso ya nos va a ayudar. Okay? Así que enviar la documentación, lo del manual, todo como que fueran inscribirse de nuevo en el primer módulo. Okay? Porque se necesita toda la documentación de nuevo. Got it? Yes? Yes. Okay, perfect. Okay. Okay, Julia. Thank you very much. Gracias por dejármelo saber. Bueno, vamos a ir con attendance. We're going to go with the attendance. Let me check here. Okay. You know you have to say present, or you say I'm here. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. Present. Catalina del Carmen Elías de Díaz. Claudia Beatriz Madrid Torres. I am here. Dame un segundito, perdón. No soy Torres, Lee. Ah, es que leí el de abajo. Leí el de Damaris. Perdón. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Yes. Tamaris Leticia García Torres. I'm here. Okay. Erika Johanna Navidad Cortés. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. I'm here. Okay. Fátima Larisa Melara Palacios. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. I'm here. Griselda Sarayla Adamejibar. I'm here. Irene Berguice Pérez. I'm here, teacher. Yasmín Lisbeth Rivas González. ¿Dónde está, Yasmín? José Luis Escobar Ordóñez. I'm here. Jocelyn Magali Vélez Rivera. I'm here, teacher. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. I'm here, teacher. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here, miss. Ay, bien. Carla Patricia. ¿Me escuchó, miss? Sí, Julia, sí la escuché. Gracias, miss. Okay. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here, miss. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Present. Lucía del Carmen Mejía Ayala. West English. María José Cucufata Torres. Am Hermes. Nuris Yeleni Rivas Palacios. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. Ramón Alirio Ayala Villanueva. Present. 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 Tina M. Eliza Dova Linares. I'm here. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Present. Valeria Nicole Coreas López. Present. Wendy Mayrena López Escobar. Jamie Xiomara Navidad Cortés. Present. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. Surma Natividad Alvarado Beltrán. Present. Present. Okay. That's it. So, a los que no tenemos es a Catalina, Esmeralda. No, no, no. Esmeralda sí está, perdón. Catalina, Erika Johanna, Fatima Larisa, Jasmine Elizabeth, Nuris, Pablo, Wendy, and Jennifer. Okay, well, let's go with the class. Okay, welcome once again. We're going to continue with the class we have for today. Remember, as always, that we have to complete the platform before Thursday. Tenemos que completar la plataforma antes del día jueves. Because Thursday is the last day. So, we need to have all completed by the last day. In the last classes, we were practicing and we were doing the exercises on Section 4. Uh, we're going to work on the platform today. I'm going to work with you and I'm going to go with the exercise from the Section 5 and the final exam. Okay, so let's see. I had Jose Luis hands raised. So, Jose Luis. Hi, teacher. Hi. Este, una pequeña consulta. Fíjese de que, por lo que veo, Pablo no le pasó lista y vi que encerró el micro, pero creo que tienen problemas con el audio. Pablo sí le pasa lista. Ah, oh, pero no lo había visto. Pablo, intenté hablar. Hola, hola. Ahora. Bueno, ahí está. Sí, ya, Pablo. Gracias, compañero. Sí, porque cuando este me pasó le dije present, pero de ahí le volví a decir, pero creo que no se escuchó. Ajá, no, no, no. Estaba funcionando el audio. Ok, excelente. Gracias, Jose Luis. Ok. Sí, estamos bien ahora. Excelente. Ese es el compañerismo que me gusta. Buen trabajo, buen trabajo. Ok, vamos a ir aquí. A la sección. Es mi. Yo no pude decir I'm here. Wendy, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Wendy, Mayrena, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Fátima Larisa también. Erika dice que está intentando entrar. Me imagino que el internet le está dando problemas. Erika, Navidad. Ok, excelente. Bien, bueno, ya los que están acá, sí, ya les puse su asistencia, ¿ok? Bien, continuamos. Ah, I'm sorry, my allergies. Vamos a hacer este. Oh, del tiempo, de la hora. Bueno, aquí hay dos posibles respuestas. Donde se digan los minutos y donde se diga la hora primero. Ok, so we have to check the two possible answers. So, let's go with the first one. La primera dice, what time is it? And we see the picture here. It's almost seven. So, we can say, podemos decir que es six fifty. ¿O cuánto falta para que sean las siete? ¿Cuántos minutos faltan para que sean las siete? It's ten to seven. ¿Cuánto? Ten. Ten. Entonces diríamos, it's ten to seven. En la siguiente, también ya van a ser las nine, ¿verdad? Son como las ocho y cuarenta y cinco, que en inglés sería eight forty-five. ¿Cuántos minutos falta para que sean nine? Fifteen, y fifteen también se puede representar por un cuarenta, ¿verdad? It's a quarter to nine. What time is it? En la siguiente. Dice, ok, ¿pasan cuánto de las once? Five, ¿verdad? It's five past eleven. O también puedo decir, it's eleven o five. La siguiente, puedo decir los que pasan de las tres. ¿Cuántos minutos pasan de las tres? Quarter, ¿verdad? Quarter. It's a quarter past three. O puedo decir, it's three. Okay. Vamos al siguiente. Tenemos las five thirty. I think it's five thirty. No, four thirty. Four thirty. It's four thirty. ¿Cuántos minutos pasan de las cuatro? Media hora. Half past. It's half past four. Half past four. Ese tema lo voy a explicar más a detalle ahora. That's the topic we're going to look into today. And then we go with the next. Now let's check. Okay. Tenemos un audio. So we have an audio. Oh no, what did I do? One second. Okay. One. Are you wearing a coat? Two. What? Oh, the rising and falling intonation. Okay. Are you wearing a coat? It's rising or falling. Listen. One. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Yes. Two. What are you doing now? What are you doing now? Rising or falling? Falling. 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 Three. What time is it? What time is it? Falling. Falling. Four. Is it midnight? Is it midnight? Is it midnight? Rising. 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 Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Falling. Falling. Six. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Rising. 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 Falling. Falling. Rising. Falling. Rising. Okay. Let's continue with the next exercise. This one. Okay. Answer the questions about the pictures. Okay. What's Marcos wearing? Let's see Marcos. Marcos. He is wearing pajamas. He is wearing this one with the birth to be. Remember, you have to be careful about it. He is wearing pajamas. 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 Thank you. Who's having breakfast? James and Ann, right? So, sería James and Ann. No, no. Sue and Tom. Sue and Tom. Yes. Are having. Sue and Tom are having breakfast. Like that. Se los voy a mandar el chat. I'm going to send it to the chat. Sue and Tom are having breakfast. What's Celia wearing? Celia? Where is Celia? Celia is this one, right? I think she's the one. Okay. So, Celia, she's wearing a suit, right? She's wearing a suit. Why are James and Ann having lunch? James and Ann are have. Incorrect. James and Ann having. The fatal verb to be. Incorrect. James and Ann are having lunch. Because it's noon. Correct. Where's Andre working? He is working in Spain. He is working in Moscow. He's working in London. Let's see, Andre. Where is Andre? He's working in Moscow. He's working in Moscow. Correct. We got them all right. Okay. Let's continue. Another listening? Okay. Answer questions about each sound. One. Okay. Let's see what she's doing. Sound number one. Okay. What is Mary doing? She is? Driving. She is driving. Okay. Let's go with number two. 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 Okay. And number two. She is? Swimming. Swimming. Quiero ver si me acepta si solo pongo el verbo. Si lo acepta. Yo solo pongo el verbo. El verbo creo que es. Okay. Excelente. Let's go with next one. Okay. What is she doing? Eating. 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 Siguiente. Eating. Vamos a ver el siguiente. Four. No se escuchó ya. Tenemos un segundo. Voy a volver a escuchar. Voy a ponerlo por aquí. Me dio fallo por acá. No se escuchó ya. 4 Ok, ¿qué es el número 4? Washington 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 TV 5 What is she doing? 6 What is she doing? Riding Riding a bike Riding a bike 7 Playing a tennis Playing tennis Hey Ok, what is she doing? Riding She's tipping Typing 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 es cuando es en teclas Writing es cuando es en teclas Writing es cuando es en teclas Ok All right Let's go Let's go Next one It says Listen to a conversation And we're going to answer Ok Ok Reading Friends across a continent Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico Kathy is in the U.S. Hi there Hi Meg What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class Can you chat? For a minute Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine How is your family? They're all fine My father's working outside He's mowing the lawn My mother is out shopping Where's your brother? John's not home He's playing soccer in the park Oh wait My mother is home She's calling me I have to go Ok Bye Bye Ok Let's see We're going to answer the questions Who is writing an essay? Scotty O'Brien Scotty O'Brien Next question Who is having coffee? Meg Martin Meg Martin Ajá Puedo ver que ha estado trabajando Roxana Pero ya me voy a quedar callada Porque nadie ha sorrido No Está bien que conteste Pero también los demás tenemos que participar ¿Verdad? Who is reading a magazine? Carmen Carmen O sea sería Tú, 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 tú Carmen Who is working outside? Catty's father Catty's father Catty's father Ok Next question Who is shopping? Catty's mother Catty's mother Catty's mother Or Meg's mother Catty's mother Catty's mother Who is playing soccer? Josh O'Brien Josh O'Brien Let's go Ok Ahí lo tienen Good job Ok So tomorrow We're gonna work On the final exam Ok That's it But I wanna see you working Quiero ver que están trabajando Porque si no entonces No voy a hacer esto Porque solo unos están participando Y los demás no But it's happening Right So si no pasa eso Pues no voy a seguir trabajándolo en conjunto Sino que vamos a hacerlo de manera Individually Que sería lo recomendado ¿Verdad? No estamos en obligación Lo hacemos aquí en grupo Solo para ir al mismo tiempo Ok So that's very important That we're working together in this It's very important That you're working On the platform Because you know It's the grades Son las notas Ok No importa lo mucho Que estemos trabajando Que nos estemos conectando a clases If you don't work in the platform Si no trabajan en la plataforma Nothing is gonna happen ¿Verdad? So we need to be careful with that Ok Let's go with the topic We have for today And I was telling you That we're gonna go With the time Ok This is a very easy topic Super fácil Very easy But what you need to do Is pay attention Porque puede ser confusing Si no se pone atención Ok So we We here have a watch Ok So this is a watch What you need to understand Es que hay dos formas De decir la hora La forma fácil Que es así como decimos en español Dos veinte Dos y media Cinco y cincuenta Seis y cinco Whatever But in English It's very different In English We have the times like this Así tenemos la hora Ok This is the time In English In English What we do Is the following We divide The clock In two Ok The first house And the second house Ten cuidado Cuando se conectan De dos dispositivos En la misma casa Porque se genera un eco Ok Bien Les decía So we have the first half And we have the second half In the first half Vamos a decir Los minutos que pasan De la hora Que es Past Y la hora Que es Yes La primera mitad Que quede claro eso Primero se dicen Los minutos Luego past Y luego la hora Que es En la segunda mitad In the second half We're gonna say The minutes To the time That is gonna be Los minutos que faltan Para la hora Que será Ok Minutes Para la hora Que va a ser Ya no hablamos Aunque sean las seis Y treinta y cinco Yo no voy a decir Thirty five to six No Yo voy a decir Thirty five I mean Twenty five To seven Porque en esta trámite Empiezo a hablar De la hora Que viene Esta la hora Que es Esta la hora Que viene For example We have two here Sí The first one We have Is It's eleven Ten Son las once Y diez Si lo dijéramos De la otra forma Dijéramos primero Los minutos It's ten ¿Qué pasan De la hora Que es It's ten Past Eleven La siguiente Dice It's one Twenty Como siguen La primera mitad Los veinte minutos Se ubican acá Vamos a decir Vamos a decir It's twenty Past One Que es la hora Que es En el siguiente Tenemos It's seven Forty Aquí sí Ya vamos En la siguiente mitad Son las siete Cuarenta It's seven Forty Cuánto faltan Para las ocho It's twenty Two Eight Cuánto falta Para la hora Que viene It's twenty Two Eight It's eight Fifteen Ocho cincuenta Cuánto faltan Para la hora Que viene Que son las nueve It's ten Para qué horas To nine Ok Got it a little bit Vamos siguiendo Ahí un poquito Lo que tenemos Vamos a entender Sí Yes Excelente So we're gonna continue With Ok Irene Yo solo Tengo duda En si la primera mitad Se dice siempre Solo de una forma Y la segunda mitad De la otra O son dos Formas diferentes Para decir La hora Independientemente Si es la primera mitad ¿Es el ejemplo de la pregunta Que me está haciendo? Digamos Si yo quisiera decir Once cincuenta y cinco Puedo decir It's eleven Fifty five Ajá Y también puede decir Y de la misma forma Puedo decir It's Twelve It's five It's five To twelve Twelve Cinco a la doce Sí En cualquiera de las dos mitades Se puede decir de la misma manera Que les estoy diciendo Solo que en esta mitad Se va a decir Past Y los minutos que pasan De la hora que es ¿Verdad? Y aquí Two Los minutos que faltan Para la hora que es ¿Ok? Y en la segunda forma Que les estoy enseñando Primero se dicen Los minutos Y después se dice La hora ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo For example Este que tenemos acá Aquí dice It's Twelve Porque esa hora es It's twelve Fifteen ¿Sí? Puedo decirlo de esa manera Pero también puedo decirlo De la siguiente manera ¿Qué sería? It's Primero los minutos Es un cuarto It's It's a quarter Pasan ¿Cómo se dice pasan? Pas ¿Qué hora son? Pas ¿Cómo hicimos la hora? De la hora Pas Leven Pas Twelve No, no, no Para las once Mira qué hora son Yes Dos Vaya Pongo mucha atención De nuevo Aquí La hora Y los minutos En la segunda forma Vamos a decir Los minutos Pasan De la hora Que es Si es la primera mitad En la segunda mitad Los minutos que faltan Para La hora ¿Ok? Ok Aquí tienen el ejemplo Vamos a ir a hacer el ejercicio Tomen un screenshot Y vamos a hacer el ejercicio Lo mismo que yo hice Con el number one Van a hacer ustedes Con los demás Escribirlo de la forma fácil Y escribirlo de la forma Donde los minutos van primero ¿Ok? ¿Se entiende la actividad? ¿We got it? ¿We got it? Ok Let's see Ok Let's go Ok 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 Gracias. 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 ¿Sería así? ¿Sería así? It's 45. Pass. No. It's a quarter. No. Six. It's a quarter. Ajá. Porque tenemos que poner eso. Quarter. Ajá. It's a quarter. Six. No sé si lleva otra cosa. Two, six. Two, six. Pass. 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 Ahí dice Pasa un cuarto de las seis O falta un cuarto para las seis It's a quarter two Vamos a ver It's two thirty five A ver, espérenme que estamos teniendo programas Sí, sinceramente sí Aquí dice It's two thirty five Le dije que en la segunda mitad ya no se decía la hora que es Sino la hora que viene A partir de las y media Ya la hora que viene Entonces, si en la segunda mitad ya no voy a decir Por ejemplo, en ese que tienen antes El ejercicio que hicieron antes No sería It's thirty five past two Porque no es Treinta y cinco pasan de las dos Sería It's twenty five ¿Cuántos minutos faltan para la hora que viene? It's twenty five to three Veinticinco a las tres Después de la primera mitad Después de las seis Después del seis Ya se va a decir los minutos que faltan Ok, para la hora que viene Ok, entonces sería aquí en esta Van a ser las cinco, ¿verdad? En esta que estamos haciendo Ah, no, las seis Van a ser las seis Ajá, perdón ¿Cuánto faltan para que se hacen? It's fifteen Ajá To six It's fifteen to six O pueden decir también It's a quarter to six Ah, ok Ok, sí Excelente Bien, ahí ya agarramos Gracias, Miss Sí Sí No está costando Y Para los que no entendieron Por los que no han entendido muy bien Podemos practicar ¿Quiénes me han entendido bien, bien, bien? Ajá Para los que no han entendido muy bien del todo Podemos seguir practicando Yo no entiendo algo Bueno Dijeron que cada era la cinco, cuarenta y cinco Pero pusieron Four, forty five Entonces Ay, sí, nos equivocamos Ya que está la teacher aquí Le podríamos preguntar sobre la media hora La número cuatro En la número tres tengo dudas yo Ajá En la número tres Justo así estamos Uy, en varias tengo preguntas yo Wow Espérenme, 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 espérenme Espérenme Dame un segundo Vamos a revisar la número dos Dice It's three Thirty five Estamos bien Pero en la siguiente Ya se encuentra en la segunda mitad Por lo tanto que tendríamos que hablar De la hora que viene Y me está diciendo siempre Pasan treinta y cinco de las tres Y este Faltan veinticinco para las cuatro ahí Entonces sería It's twenty five Two Four Porque ya en la segunda mitad Hablamos de la hora que Viene Voy a revisar la tercera It's four Forty five Sí It's a Forty five Esa A está de más Porque ahí es Es una cuarenta y cinco Ahí dice Es una cuarenta y cinco Pasada las cuatro Las cuatro Las cuatro Con las cinco cuarenta y cinco También Espérenme, espérenme Vamos a ver lo siguiente Ahí dice It's four forty five Sería It's five forty five Y el siguiente sería It's a quarter Es un cuarto ¿Para qué hora? Para las cinco Para las Oh, sí, es que son las cinco cuarenta y cinco Para las seis It's a quarter to six It's a quarter to six It's eleven It's eleven It's eleven It's half past eleven Esa ya pasa It's one Twenty five It's twenty five past one Esa también está bien It's nine past ten It's nine ten It's ten past nine Esa también está buena It's eight fifty It's ten to nine Esa también está buena Y ahí como que al final Me agarraron el ritmo It's seven twenty five It's twenty five past seven Yes Pero las primeras tres Sí me las van a arreglar No, perdón Las primeras dos Las primeras dos Please ¿Y la tres? La dos y la tres Ella arregla Dos y tres Number two and three It's eight Eight Fifty five Fifty five ¿Por qué five? ¿Por qué five? ¿Ah? No Eight Fifty Fifty Ah, son cincuenta ¿Es cierto? Sí No son cincuenta y cinco ¿Es cierto? Hasta ahí Eight Eight Fifty Ajá Los cincuenta It's Y ahí sería Falta Ten Ajá Los diez para las nueve Ten Diez para las nueve Diez Diez para las nueve Ten 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 Tu 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 No Tu Nueve Nine 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 Diez 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 Gracias. 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 Sería 25, 25, 25, ok. Entonces la otra sería it's, 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 it pero tampoco sé es como un pasado Gracias por ver el video 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 Good night, good night Good night, good night Good night, good night, bye Bye Bye, bye